¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sargent Willy y al día de hoy les traigo un vídeo que me han estado pidiendo bastante el cual es la clase número 3 para nuestro Stripe Pack ya sea para el Eliminator, que es el que estaremos viendo el día de hoy porque me lo han pedido, es que lo hiciste con el Dominator es lo mismo exactamente, la diferencia son algunos botones extra pero en configuración y mods, tanto en Modpass, que es la suscripción como el modo fábrica que estamos viendo ahorita, que es el modo mod sin suscripción, sin computadora, es exactamente lo mismo tanto para el otro que es el Dominator o para el de Playstation ahí solamente hay que hacer los cambios correspondientes entonces vamos ahorita a ver lo que es el Anti-Recoil, la clase número 3 cómo editarlo, cuáles opciones nos da y solamente nos vamos a enfocar en este vídeo para que sea corto a la clase número 3, vamos sin más rodeos a ello como aquí ustedes ven, tengo yo lo que es el manual que viene en la caja del Eliminator y aquí nos explica lo que son las clases si ustedes ven aquí, van a encontrar las clases y nos vamos a ir ahí, miren aquí dice, no sé si se está enfocando bien la cámara clase número 3, ahí quiero que se enfoque bien caray, 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 caray 3, Anti-Recoil ajustable, ok, no sé si se está apreciando bien por el enfoque de la cámara pero aquí tenemos el Anti-Recoil dividido en dos partes para los que usan la vista normal y para los que usan el eje invertido para aquella gente que le gusta mirar hacia abajo en el stick de su control pero que la cámara mira hacia arriba en la pantalla para eso es el Inverted Y, ok ustedes lo puedan encontrar en la clase 3 tiene 6 mods, se puede decir 6 mods la clase 3, el Anti-Recoil atención a esto mi gente porque es tema de confusión ¿sale? un mod es uno cada uno de estos que viene adentro de una clase aquí tenemos Anti-Recoil y adentro de él encontramos el mod activado siempre que es el número 1 el activado cuando apuntas que es el número 2 desactivado cuando apuntas que es el número 3 eje invertido que es el número 4 desactivado cuando perdón activado cuando apuntas que es el número 5 y desactivado cuando apuntas que es el número 6 estos últimos en eje invertido Y ok a los que jugamos de una manera tradicional mirar hacia arriba y mirar hacia abajo tanto en juego como en sticks vamos a ver los primeros 3 ¿sale? que es el activado siempre el activado cuando apuntas y el desactivado cuando apuntas solamente se activaría el Anti-Recoil de cadera vamos a empezar desde ceros me interesa aquí que pongan mucha atención porque es un tema muy preguntado en el grupo la comunidad que tenemos si no estás en la comunidad te invito a que veas los otros videos y te suscribas y te vayas por ahí a Discord te vayas ahí a Whatsapp vamos a empezar miren aquí tengo mi control ¿qué control es? es un control normal de Xbox One tengo algunos aditamentos ahorita se voy a desactivar los gatillos los gatillos este cortos para que me pueda hacer toda la la función porque algunos mods son interferidos por esto ¿sale? y como ven tengo el Eliminator vamos a conectarlo desde cero listo ya está conectado desde cero como ya saben está el modo torneo en este momento los ojos del Alien están en un color aquí en el Xbox es color blanco como LED es un tipo azulito en el Playstation van a ser el mismo color también pero cuando yo quiero entrar al modo en este caso al modo mod o fábrica para los mods gratis sin PC voy a apretar primero vamos a verlo como si giramos el control y tuviéramos en las manos vamos a apretar primero el botón derecho superior y el botón izquierdo superior enseguida y lo vamos a dejar apretados un segundo vamos a hacerlo al revés para que ustedes lo aprecien son estos botoncitos de aquí arriba este este de aquí y este de aquí vamos a apretarlos por un momento primero apretamos el derecho y luego el izquierdo y vamos a soltar y si se fijan los ojos cambiaron a un color verde ¿sale? estamos en el modo mod modo fábrica modo sin PC que también lo pueden hacer en PC sin pagar pueden configurar estos mods pero si no tienen PC pueden usarlo desde el control si se fijan ya entramos al modo mod fábrica pero los LEDs están apagados porque no tengo ningún mod activado porque vamos a empezar desde ceros vamos a activar el mod de anti record que es la clase número 3 ingresamos apretando la flecha de su control izquierda solamente la flecha y vamos a sentir ya sea una vibración a veces no se siente o empiezan a parpadear los foquitos de arriba o se prende un foquito miren ¿sale? lo único que tenemos que hacer es desplazarnos con nuestro botón en Xbox con el X o en Playstation con el cuadrado se van a desplazar al LED número 3 ¿ok? no es soltado si se fijan y vamos a confirmar que queremos el anti recoil siempre activado con una vez el botón Y o una vez el botón triángulo en su Playstation y van a ver esto se escucha una vibración esto nos alerta que tenemos activado la clase 3 y estamos activando el mod 1 que es el siempre activado si nosotros apretáramos una vez más el Y sin soltar tendríamos dos vibraciones y estaríamos entrando voy a soltar un momento estaríamos entrando al 2 que es solamente activado cuando apuntas para aquella gente que no le gusta que haya anti recoil al momento de que disparas de cadera ¿sale? entonces ya tenemos aquí el anti recoil activado vamos a ir aquí a ya tengo una personalizada abierta rápido quiero que vean la diferencia de como se ve con anti recoil y como se ve sin anti recoil ¿ok? vamos a desactivar el paquete como ya saben se desactiva apretando los mismos dos botones unos segundos primero el derecho un segundo y luego el izquierdo soltamos y los ojos vuelven a color blanco LED ¿sale? no tenemos ningún modo estamos en modo torneo podemos remapear estos botones podemos asignarles un botón de los de acá ¿sale? cualquiera de los botones de su control pero no podemos entrar a los mods y fíjense el recoil solamente voy a apuntar aquí y voy a dejar que el arma dispare solita sin bajar sticks ok primero hay que activarle el modo ráfaga ¿sí vieron el retroceso que tiene? ¿sale? vamos a recargar vamos a activar el modo mod el modo mod de fábrica botón derecho con su control luego el botón izquierdo en el strike pack solamente son los únicos botones que hay en el de en el dominator o en el playstation ahí están los ojos verdes o colores azules fijos en playstation y ya tengo activado aquí el foquito número 3 que es el anti-recoil siempre activado si se fijan está bajando y mucha gente dice oh esto es una huevada porque está está bajando aquí la mira y se tira para abajo a que editarlo amigos a que configurarlo ok ustedes como lo van a configurar mucha atención en este paso entran al menú de mods otra vez con la flecha izquierda de su control solamente la flecha izquierda no apete nada más ¿sale? y ya van si se ponen en ese foquito así como al principio solamente desplácense con el x o cuadrado hasta el número 3 así si se fijan que está vibrando dos veces si yo le aprieto una vez al B vuelvo a retroceder adentro de la clase 3 al mod número 1 siempre activado que ahorita es el que yo voy a poner sigo en la clase 3 no me quité de la clase 3 pero ya nomás vibraba una vez espero que quede claro esta parte porque creo que es preguntas tras preguntas de lo mismo y aquí lo tienen la solución una vez está vibrando sin soltar vamos a editar de la siguiente manera fíjense bien apuntamos a la pared yo uso estos dos dedos de acá para no estar soltando este de aquí y acá voy a apuntar fíjense bien no he soltado y todavía estoy adentro del mod y todavía sigue vibrando y como veo que el arma se va muy para abajo vuelvo a ponerle aquí con estos botones que es el LB y el RB o el L1 y el R1 en Playstation yo le voy a apretar al RB si quiero que el arma suba ¿sale? como quiero que el arma suba le vamos a dar unos toquecitos y si se fijan prenden los LEDs verdes en el Playstation van a prender los azules vamos a dar unos 4 toquecitos y sin soltar sin dejar de apuntar disparamos ¿vieron que se emparejó? ¿vieron que ya se niveló? soltamos y podemos probar vamos aquí a un ladito y hace bajo menos otro toquecito más igual flecha izquierda nos ponemos aquí ya está vibrando directamente y estamos en el foquito 3 ya no se tienen que brincar con el cuadrado ni el chiste es que ustedes se posicionan en el mod que quieren editar ¿sale? esto lo expliqué en los videos anteriores con el Rapid Fire editable también y volvemos a hacer lo mismo vamos a apuntar a la pared sin dejar de apretar el flecha izquierda y vamos a disparar y vamos a subirle yo quiero que el arma suba ¿sale? aquí funciona así no si le das más aquí va a haber más recoil no, el arma sube uno, dos toquecitos más podemos apagar ¿sale? vamos a soltar todo y fíjense bien el arma ya quedó recta ustedes pueden configurar así cada arma que ustedes quieran oye ¿y si yo quiero otra arma? ¿voy a tener que hacer lo mismo? sí cada que quieras tú un arma diferente pues para eso este tienes que volver a editar ¿sale? yo les recomiendo agárrense un arma que usen que usen bastante exprimanla y ya si quieren ustedes este cambiar de arma pues vuelvan a editar perfecto les voy a dar un trucazo grande un gran trucazo que quiero que lo aprendan fíjense bien vamos a editar flecha izquierda dejamos que entre al modo mod al menú perdón ya está vibrando una vez apuntamos sin soltar pero vamos a con la flecha bueno se me pasó flecha izquierda un toquecito para ponerle en modo de un tiro ¿sale? modo de un tiro del arma nos metemos ahora si en la edición al menú llegamos al ahí estamos ya está vibrando una una apuntamos vamos a disparar y no vamos a soltar el de disparar vean como baja vean está activado el antirécord si yo le yo le doy más quiero que observen fíjense bien baja menos le sigo subiendo el valor ya casi no baja ¿qué pasa? si yo le doy con este vamos a darle mucho 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 vean que va bajando no he soltado nada todavía tengo apretados dos botones flecha izquierda y apuntar le vuelvo a dar aquí a toquecitos hasta abajo le voy a dar ahora todo 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 fíjense como baja el arma sigue haciendo su función porque tengo mantenido apretado el de disparo si yo ahí dejara fíjense lo que pasaría fíjense bien puedo ráfaga el arma se me iría para abajo ¿verdad? yo disparo de cadera fíjense bien yo disparo de cadera sigue habiendo un recoil para eso vamos a pasar al LED 3 que es la misma clase el LED 3 pero al apartado número 2 le vamos a dar dos toquecitos al Y o dos toquecitos al triángulo para que nos entre aquí en el que nos interesa que es el el ahí dice dos rumbles es que no no se ve muy bien la cámara no entiendo que está pasando no me enfoca no me enfoca la cámara bueno es es el el apartado 2 vamos a entrar de la siguiente manera dejamos apretada la flecha izquierda una 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 yo le aprieto la Y otra vez más voy a vibrar dos veces ya solamente tenemos el retroceso cuando apuntamos miren si yo disparo de cadera no ok para que es el mod 3 aquí mismo en la clase 3 para que solamente el retroceso se aplique cuando disparas de cadera no va a servir si disparas apuntando vamos a entrar al menú otra vez flecha izquierda vibra dos veces le damos otro toquecito al Y o triángulo un dos tres un dos tres ya tenemos el anti recoil solamente cuando disparemos de cadera si apuntamos fíjense bien se acabaron las balas ya no va a tener el retroceso ya no lo va a tener entonces ya vieron como editar la clase 3 el anti recoil se puede editar en cualquiera de los de los de los seis internos de la clase 3 ok tenemos siempre activado solamente cuando punto solamente cuando disparo de cadera el cuatro que es el invertido el cinco que es el invertido solamente cuando punto y el seis que es el invertido solamente cuando disparo de cadera pongan mucha atención aquí no significa que yo digo es que uno dos tres cuatro cinco seis son los seis foquitos no estamos hablando solamente de un foquito de un led una clase sale entonces esa fue la manera de editarlos es bastante sencilla este video no tenía por qué ser más largo porque estamos hablando solamente de una clase pero si si es importante que pongan atención en ese punto de cómo editarlo sale ahí si se fijan no sé cómo quedó quedó muy ajustado ah no todavía tenemos el solamente cuando disparo ok volvemos a entrar al menú flecha izquierda dejamos que parpadee el foquito o que vibre y ya estamos con tres tres vibraciones un dos tres un dos tres yo quiero la vibración número uno para que tenga siempre activado me bajo uno dos una 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 ya tengo anti recoil siempre activado dispare de cadera o dispare de frente apuntando siempre aquí voy a hacer la prueba que les dije ya lo puse en modo de un tiro para que ustedes vean el recoil ok y si disparo de cadera sigue teniendo recoil apunto de cadera solamente cuando apunte lo quieren ok clase 2 clase 3 perdón pero dos vibraciones ok solamente cuando apunte se va a hacer el recoil cuando dispare de cadera no se va a hacer el recoil sale entonces espero les haya quedado claro y les ayude bastante este esta guía que estamos teniendo en la siguiente veremos la clase 4 el led número 4 así les llamamos clases o leds y es el el este el quiz cop sale para aquellos que les gusta usar el sniper pues vamos a ver el quiz cop estos estos tres primeras clases que vimos que es la clase 1 clase 2 para arma primaria y secundaria les podemos poner diferentes tipos de fuego y esta que es para ajustar el retroceso yo pienso que son de las más super vitales por ahí cualquier cosa escríbanme en los comentarios cualquier duda mandenme un mensaje a instagram no los respondo tan rápido porque esto va creciendo y se me llena la bandeja pero trato de contestarlos todos al menos para que estén ahí este al 100 y síganme por favor ahí en mis redes sociales facebook también únanse al grupo de whatsapp únanse a discord y síganme también en twitch porque ahí estaremos también les tengo unas sorpresas por ahí los que me siguen ya en discord y en youtube ya saben de que se trata ok y espero nos veamos en el siguiente video se despide de ustedes su amigo sargent willy cuídense mucho y atentos